2 tazas de harina, 2 tazas de azúcar, 1 taza de cocoa en polvo, 3 huevos, 1 taza de aceite, 1 cucharada de polvo para hornear o roya y 1 taza de leche tibia. Todos estos ingredientes los vamos a poner juntos en un bol y los vamos a mezclar. Ahora mezclamos todos los ingredientes, puede ser a mano, en licuadora o en la batidora. Para que nos quede así la mezcla. Vamos a engrasar y enharinar un molde de esta manera y ahí vamos a colocar la mezcla. Ahora hay que meterlo al horno, lo podemos meter en el horno convencional o en el microondas. Si es en el microondas tiene que ser en un recipiente que se pueda meter en el microondas y va a ser de 8 a 10 minutos. Depende de la potencia del horno. Y en el horno convencional unos 40 minutos. Como yo voy a hacer dos, el primero lo voy a hacer en horno convencional y el segundo en el microondas. Comprobamos igual con un palito para ver si no sale nada. Ahora sale seco y así estaría perfecto. Ahora vamos a comprobar si ya está. Vamos a colocar un palito. Y así nos quedaría listos el del horno convencional y el del microondas. Para hacer el ganache vamos a ocupar 3 cucharadas de fécula de maíz o maicena. Una taza de agua. Y vamos a mezclar. 5 cucharadas de coco en polvo. Una taza de azúcar. 75 gramos de mantequilla. Y ahora vamos a ponerlo al fuego a temperatura media-baja. Vamos a estarlo mezclando hasta que espese por lo menos unos 2 minutos. Para que nos quede así con esta consistencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!